ya llevamos casi tres años en este departamento y es donde honestamente he construido mis mejores recuerdos aquí en nueva york pero las prioridades cambian nosotros crecemos y evolucionamos y es momento de buscar algo nuevo que comience el juego porque porque están buscando algo no les gustó el barrio pasó algo con el dueño no tienen mucho dinero nada nada de eso por ahora aunque están construyendo desde hace unos días y están haciendo bastante voy a no hay ninguno ningún problema con esta con esta casita con este departamento no hay ninguno cuando llegamos por primera vez yo no estaba convencido al 100% pero fue lo mejor que encontramos y poco a poco yo creo que como todo fue creciendo en nosotros lo que a mí y a megan nos encantó fue que tenía mucha luz muchísima es lo extremo opuesto a lo que tenía mi antiguo departamento que básicamente estábamos arrinconados entre dos edificios y la luz que veíamos eran los los focos de la casa porque no había luz les digo si se van a mudar no lo hagan en invierno no lo hagan en invierno enero febrero no no aunque parece que es más barato mudarse en invierno pero ese ese no es el caso queremos buscar al menos un poco más de espacio algo un poco más grande afortunadamente para los dos nuestra situación financiera ha mejorado durante el tiempo que hemos vivido aquí y tenemos algo más de platita para invertir en un departamento un poco más grande el reto es los precios y como todos saben han subido más de lo que han bajado ven este departamento de aquí que no tiene nada que ver con el color departamento de allá el edificio de allá que tiene bueno es el más alto de todos lo acaban de terminar solo solo en mi calle han levantado en los últimos tres años que yo estoy aquí unos ocho o siete edificios y condominios nuevos significan que son mucho más caros que los antiguos el precio de esta zona se ha disparado está disparado increíblemente ahí va ese es otro edificio nuevo que un estudio por ejemplo 3500 estaba viendo los precios no baja de eso después de vivir un tiempito tiempito en nueva york ya más o menos sabes lo que te gusta lo que quieres lo que no quieres lo que evitas tu apartamento ideal que no siempre es conseguible por el tema de precio a mí ese es el objetivo lo más cerca de eso hay cosas que son cruciales también cuando buscas y que no son negociables por ejemplo luz este departamento nos encanta porque tiene mucha luz muchísima luz el sol sale por aquí y se mete por allá no perdón segundo supermercado este es mi supermercado de barrio el bravo y lo tengo como a tres cuadras de mi casa increíble lo por más que sea un poquito carito o no sea el mejor tener supermercado cerca de la casa muy rico y lo otro que no es negociable es el subway tiene que tener salvo a menos de 5 a 10 minutos caminar pero no puede ser más de eso en la esquina hay un kfc y ahí en la otra esquina está el tren que uso todos los días no es la mejor línea pero ya cuando te acostumbras y le ves los tiempos y distancias y truquitos ya sabes cómo manejarla y lo que sí queremos es que tenga dos habitaciones está súper car con tengo un par de amigos que han comprado ahora ahora último y claro está súper caro dependiendo de quieras comprar también sales de la ciudad sale del estado compras en otro lugar pero la inicial nada más y el préstamo es un compromiso gigante que todavía no estamos listos y hoy me habíamos conversado hemos hablado sobre eso tiene más sentido comprar en estos momentos aunque todo está carísimo o esperar que nadie sabe qué va a pasar que sube más o baja no se sabe pero lo que estamos de acuerdo es que la inicial es un dinero bastante fuerte donde yo podría no sé invertirlo en ideas que tengo y proyectos que tengo para el otro año así que por ahora el tema de comprar está fuera de la mesa fuera de la negociación lo hemos pensado bastante y por ahora por ahora estaba a punto de comer mi sándwich y llegó el tren importante los delices cuando vives en nueva york te das cuenta la importancia de tener una bodega cerca que trabaje 24 horas es como mudarte pero digitalmente hablo de nuestro querido patrocinador del vídeo del día de hoy cybergos bpn y para los que no saben que es un bpn que se encarga de encriptar tu información cuando navegas por la web encriptar es como asegurar cuando usas internet siempre estás expuesto a que ciertas personas puedan acceder a tu conexión y tenga acceso a tu información incluso el proveedor de internet pero con cybergos bpn una de las cosas que puede hacer es mantener oculto protegido y anónimo tu dirección ip sin embargo lo que más me gusta este bpn es que te permite traspasar barreras en tema de contenido ya sea que quieras ver algo en youtube que esté bloqueado en dubai o para ver diferentes catálogos en servicios de streaming como netflix disney hulu hbo en tu país se muestra de una manera usas el bpn y te saltas a otro país para ver otro tipo de contenido que quizás en tu ciudad no se muestra y con una suscripción puedes conectar hasta siete dispositivos puedes compartir con la familia con los amigos y con quien quieras y ya sé lo que están esperando tenemos después tenemos un descuentazo que voy a dejar el enlace en el perfil pero escuchen bien con el descuento vas a pagar al mes dos dólares aprox y más cuatro meses gratis ahora me buscar vuelos más baratos hoteles cositas que podemos encontrar en diferentes precios si tuviéramos la habilidad de estar en otro país y la tenemos aprovecha continuamos con el vídeo vamos a seguir en la búsqueda tenemos en claro varias cosas que queremos quedarnos por esta área porque es básico saber dónde quieres mudarte es muy importante saber la dinámica de los bar si no lo conoces una vez me dijeron un comentario muy bien al barrio no lo conoces hasta que llega el verano y es verdad ahorita mismo ahorita mismo lo que estamos haciendo solamente es búsqueda ver precios mostrarle todo lo que aprendí en estos años escuchando a megan a la hora de negociar queremos saber si lo que pensamos que podría costar agregar una habitación más grande está dentro de nuestro rango de presupuesto y si vemos algo interesante pues conversarlo primero conversarlo estamos en clinton hill for green y a mí me encanta este barrio porque está muy cerca del parque for green que nosotros corremos por ahí todos los días y aparte tiene estas casas que a ella también le encanta que son los brownstones muy clásicos y típicos de nueva york el único problema no está no está muy bien conectado con el tema de los trenes y eso te corta a ver al tener el parque en la parte de atrás y este tipo de casas que están bastante bien mantenidas el precio este barrio bastante alto aparte cuando viene de primavera otoño está lleno de árboles es muy verde es hermoso usamos o yo uso básicamente dos páginas para comparar si lo que es para buscar y la otra se llama street y si que street y si más conocida me parece nueva york yo uso mucho si lo para siempre estar viendo donde camino me gusta el barrio ver el tema de precios vamos a usar los dos primero voy a buscar en donde estoy viviendo actualmente a ver tienes casas de cuatro habitaciones tengan cuidado o sea porque acá es la manera de contar habitaciones a veces te cuentan closets como bedroom entonces no se entiende muy bien está gigante tiene un montón de luz 5 mil dólares un poquito o no está no está lejos de patio está en el primer piso entonces no tiene mucha luz pero tiene un patio gigante miren lo que es esto wow miren qué locura ven en el 2022 hace un poco más de un año estaba 3 mil dólares ahora mismo parece que lo han renovado no sé qué cosa le han subido 2.000 ha subido un 66% esta cosa de acá a 3.000 lo pensaría más fuerte a 5.000 y sería interesante que tenga también saben que que tenga yo sé que ese es el sufrimiento de todos los que vivimos que tenga lavandería o sea no nos molesta salir a lavar la ropa pero en invierno lo piensas dos veces cuando tu mano se congelan cargando las bolsas y tienes que volver a secar la ropa clinton geo que estás muy cerca de la casa cambian le encanta y y mira han puesto esta propiedad para dos años dos habitaciones un baño que se ve con luz el baño se ve pequeñito pero esta es ahí veo refrigeradora veo cocina el baño al costado de la cocina pegadito esto no sé qué es este espacio de acá chiquito no sé qué es a veces con la intención de meter más habitaciones hacen unas separaciones muy raras a tienda o este es el edificio que tiene lavandería pero te cobran pero tiene lavandería no tienes que salir importante en invierno no sales porque es una habitación pero miren lo chiquito que es la habitación miren lo enano que es la habitación acá estamos hablando de claro acá estamos hablando de tres mil quinientos dos habitaciones lo más barato es tres mil cien o es hábitat ese departamento mega raro esto se ve más grande esto se ve más grande muy bastante grande opa opa o son los barrios que más nos interesa que están alrededor de nosotros a mí y amé pero veo y digo valdrá la pena meterle mil dólares más para ganar un poquito más de espacio o nos quedamos aquí que no sabemos cuánto el señor nos va a aumentar porque nos aumenta todos los años pase lo que pase no se olvida de aumentarnos aquí está el downtown acá están los rascacielos esto es lo que ha cambiado en los últimos 10 años ser fanático de apple y tiene vida tiene mucha gente caminando paseando comprando mal me gusta la zona aunque está bastante cara otro lugar que a mí me gusta mucho es el downtown de brooklyn se llenaba de edificios por acá entonces pero parece que está mucho más caro porque el tanto de brooklyn porque tiene acceso a todos lados tiene el dumbo muy cerca y manhattan muy cerca entonces pero claramente pues por ejemplo acá 12 habitaciones a 4 mil 700 dólares 5.300 centro de brooklyn 5.200 miren la cantidad de construcciones una tras otra hay dos haciéndose esta es nueva acá está fulton mall que es como una calle muchas compras al frente están haciendo un edificio de nuevo esto es estas dos torres son nuevas la torre atrás tiene dos años estamos en el corazón del centro de brooklyn y es increíble en cinco años lo que va a pasar con este lugar un barrio que a mí me fascina se llama brooklyn heights vamos a ver cómo está la situación por acá miren acá si sube a veces por lo que tres habitaciones 14 mil dólares tres habitaciones pero es una casa pues miren lo lindo que es y ven lo hermoso que es miren tata miren el patio miren esas cosas wow claro tenés en esa casa de lujo que yo siempre vivo quien vivirá acá brooklyn brooklyn heights brooklyn heights brooklyn heights es un lugar precioso desde que lo conozco o lo descubrí siempre que camino me da más ganas de vivir en nueva york y cuando miro los precios me da menos ganas de vivir por aquí pero es uno de los barrios que sin duda si me dan la oportunidad yo creo que viviría por aquí miren lo tranquilo que es y lo bonito que se ve por todos lados tiene mucho verde tiene un parque cerca que está por allá del brooklyn heights promenade las casas que nos gustan a mí a megan es muy tranquilo como pueden escuchar completamente diferente al downtown de brooklyn que está a tres cuadras por allá nada más aparte todas estas zonas acá tienen muy buena conexión con el sábado pero no tienen conexión con nuestros bolsillos en brooklyn heights todavía se arreglan zapatos lo perdí porque no manhattan desde manhattan vamos a mostrarle a ustedes porque no manhattan primero miren tenemos dos habitaciones en filtro estamos en manhattan cinco mil dólares mensuales downtown es una zona que me gusta porque es tranquila siete mil ochocientos dos habitaciones y dos baños seis mil seiscientos seis mil dólares siete mil dólares diecisiete mil dólares tres habitaciones un penthouse parece que es el promedio de alquiler de manhattan acaba de llegar a un nuevo récord cinco mil quinientos ochenta y ocho al mes cinco mil quinientos ochenta y ocho al mes igual no sé cómo hacen las estadísticas los promedios pero en una ciudad donde tienes departamentos de 50 millones de dólares que están vacíos o alquilar con otros que cuestan mil doscientos no sé cómo se hacen los promedios pero seguro que el promedio de manhattan es muy alto porque tiene barrios como tribeca midtown upper east side y upper west side históricamente caros tres mil novecientos tres habitaciones y quiero saber pero el tamaño esto debe ser enanísimo lo chiquito de que debe ser todo esto te ponen habitaciones habitaciones pero entras y son cajitas de zapatos bueno todo de mayork es así manhattan es carísimo manhattan es carísimo para vivir depende la zona que quieras buscar pues se ha puesto cada vez más cara pero van a tener que gastar un buen presupuesto si quieren mudarse a manhattan después este es para entrar después tiene que pagar en la comisión del corredor inmobiliario que normalmente por más que tú hagas todo el esfuerzo de encontrar el departamento y es tocar la puerta y hablar y hacer todo el trámite los dueños trabaja con corredores inmobiliarios que tienen una comisión que no es barata es casi un mes un mes de alquiler tienes que darle de entrada es eso es la mensualidad y un mes de depósito así que estamos hablando para muerte no hay o solamente por un mes para entrar y te tienen que calificar y todo estamos hablando de unos 10 mil dólares si son dos personas para entrar y basta claro el depósito de la devuelven pero la comisión del corredor no que es raro que la paguemos nosotros y no el dueño un poco turbio todo esto es increíble manhattan me encanta venir acá como siempre grabar y ya está porque acá están todas las cosas para hacer ahora en la vida la mayoría de cosas condensadas está por aquí pero claro no los precios de manhattan son exageradamente altos es donde todo el que imagina nueva york quiere vivir y está casi imposible al menos para nosotros y para nuestro gusto creo que manhattan nos gusta ir nos gusta visitar pero no no estar todo el día estamos a 20 minutos vivir en nueva york nunca estuvo en mí en mi número del bin nunca fue mi sueño pero se ha vuelto mi obsesión todo lo que me ha pasado aquí lo que he aprendido y la gente que conocido me afecta de una manera positiva siento que he crecido muchísimo siento que estoy haciendo las cosas bien siento muchas cosas que a veces pues es difícil poner en vídeo porque las tengo en la cabeza y no soy bueno con las palabras y escucho en silencio porque pagan tanto para vivir en una ciudad que está sucia insegura diganle todo lo que quieran y yo con megan amamos la ciudad hemos aprendido a quererla y hemos crecido con ella y yo creo que mucha gente que se quedó en la pandemia aquí al menos yo lo siento tenemos una conexión diferente está muy caro los precios se dispararon al comparación de hace un año y me pasaron 15 meses y ya tenemos precios que los piensas dos veces pero bueno con todo lo que le dije no vamos a quedar aquí estamos vamos a buscar vamos a seguir buscar y gracias al patrocinador de este vídeo a cibergos bp que aprovechen por favor están con 83 por ciento de descuento un poquito más de dos dólares al mes más cuatro meses gratis para que puedan proteger navegar o cambiarse de de país digitalmente estoy dejando en la descripción el enlace para que puedan aprovechar esta oferta de fin de año y si estás pensando venir a vivir a nueva york creo que esta serie de vídeos te puede ayudar ya saben más o menos a lo que se están encarando el tema de precio tenga cuidado cuando tengan que dar un depósito antes de tiempo normalmente no te lo piden los corredores inmobiliarios aquí en nueva york pero hay ciertas excepciones cada caso es diferente investiguen pregunten vean y mejores no desesperarse porque se puede perder dinero en ese proceso nos vemos chicos gracias que lo vienes por todo gracias por ver nos vemos prontito nos vemos pronto gracias por todo